Y bueno, yo en mi caso estoy aprovechando para leer y estudiar, digamos, que tengo que rendir en febrero. ¿Qué hacen los tucumanos que no se fueron de vacaciones? Entérate, ¿qué nos contaron? El que no salgo es porque está encerrado con que Tucumán no tiene nada para ofrecer. Eso es lo que yo siempre he dicho, digamos. Trato, trato de salir como para despejar un poquito la cabeza, oxigenar, pero bueno, tranqui, digamos, qué sé yo, salir con una amiga a tomar mate, voy a la iglesia, cosas así. No, fue el estudio, estudio, estudio. Y me gusta que empecé temprano, por la mañana, yo en el día de ocho horas me gusta más. Y lo normal del campo, no sé si, juntarse, jugar, va al fútbol, todo eso. Mucha gente no le interesa, pero hay museos impresionantes acá en San Miguel de Tucumán, desde la Casa Azúcar hasta el Museo del Bicentenario o el Nicolás de Avellaneda. ¿Cómo no? Si es verano, hay que salir, hay que tomar, hay que vaciar. Si se acercan los carnavales, ¿vas a ir al carnaval? Ticara, me extraña. Ah, te vas a ir para allá. No, ranchillo, es parecido. Sí. Gracias. 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 ¿A veces se necesita tiempo para preparar un final? Sí, sí, sí. Tiempo y dedicación. No, quedé acá en casa. O sea, acá en la zona. Hay desde mucho turismo de naturaleza hasta mucha vida urbana, mucha vida de noche, si lo querés acá.